Tabasco, al enfatizar la falta de empleo y el incremento en los índices de pobreza, los paraiseños esperan que la construcción de la refinería anunciada por el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, sea la punta de lanza que detone la actividad comercial y las fuentes de empleo en esta localidad del estado. Y es que el sector comercial, el transportista y la ciudadanía en general de esa demarcación, indicaron que la reactivación económica y la apertura de plazas laborales son el parteaguas para disminuir los altos índices de inseguridad y acelerar la actividad turística, dos factores que esperan deriven en grandes beneficios para los habitantes. Lo principal que esperamos son las fuentes de empleo, CIUDAD de ANOS a escasos días de que el titular del Poder Ejecutivo Federal arrive al municipio de Paraíso a colocar la primera piedra para arrancar oficialmente con la construcción de la refinería, los ciudadanos indicaron que lo principal que esperan son las fuentes de empleo, pues ante la crisis económica muchas empresas han cerrado sus puertas, y con ello, decenas de familias se quedaron sin el sustento diario, lo principal que se espera son las fuentes de empleo, eso es lo que queremos, y pues también la disminución de los precios de la gasolina, indicó el ciudadano Henry Morales Alejandro. Lo anterior, tras señalar que el pueblo de Paraíso está esperanzado en que el gobierno federal cumpla lo prometido, pues de ser así, el panorama de ese municipio y del estado en general, cambiará para bien, ojalá que el gobierno cumpla con lo que dice, porque aquí la verdad tenemos a mucha gente desempleada, por eso a como le digo, yo espero que el gobierno cumpla y se detone el empleo en Tabasco, Pienso que si las cosas se hacen a como él dice, vamos a tener mejores beneficios, abundó, el sector transportista se prepara con más unidades, por su parte, el sector de transporte se comienza a preparar con la inclusión de más unidades, al referir que ya se está percibiendo el arribo de las familias de los trabajadores que están participando en la edificación del inmueble de la refinería, tenemos que ponernos a la vanguardia, actualmente estamos renovando nuestro parque vehicular, estamos incrementando con 35 unidades más, nuevas para el servicio de la comunidad y de la afluencia que está por llegar, ya se siente que empiezan a llegar las familias, apuntó el secretario general de la Unión de Trabajadores de Automóviles de Alquiler del municipio de Paraíso, Eustacio Palma Alejandro, agregó que en su caso ya ingresaron 35 unidades más, autorizadas por la Secretaria de Comunicaciones y Transporte, SCT, de Tabasco, llegando así a un parque vehicular de 121, sin embargo, en caso de no darse abasto pedirán permisos emergentes, de manera conjunta, delineó que se le darán capacitaciones a los choferes para mejorar el servicio, ya que esta es la gran oportunidad de paraíso para detonar las fuentes de trabajo, es una oportunidad que se nos da a los paraisenios para recibir la afluencia de trabajo, estamos haciendo conciencia en los compañeros propietarios para que prácticamente, aprovechemos para el bien de nuestras familias y la comunidad, esta nueva oportunidad de trabajar, apuntó, a lo que continuó, nos estamos adelantando a darles pláticas de su comportamiento, de su actitud y de su forma de trabajar, tenemos que trabajar mucho sobre eso por la condición del chofer porque hay gente de diferentes estatus, comerciantes auguran una R.E.A.C.T.I.V.A.C.I.O.N. económica y de manera conjunta, el sector comercial espera que con el arribo de familias y trabajadores, se detone la actividad comercial, dando pie a la tan necesaria reactivación económica en este municipio de la costa de Tabasco. Salvador Márquez Cardoza, secretario general de los locatarios del mercado, general Ignacio Gutiérrez Gómez, apuntó que es necesaria una mejora, pues la situación económica y la falta de empleo están lacerando a las familias paraisenias, es un buen proyecto que nos va a traer muchos beneficios a Paraíso, eso es lo que esperamos principalmente ahorita que la economía está tan dura y lo que se necesita es el trabajo de la gente, hay mucha gente pobre que necesita trabajar, expuso. Finalmente pidió al gobierno federal que además de la contratación de personal especializado de otros países tomen en cuenta la mano de obra de los habitantes de Paraíso, esperamos beneficios importantes para nosotros como comerciantes, pero principalmente también aparte de la gente que vendrá, queremos que empleen gente del municipio, concluyó.